Vamos a estudiar la Biblia hoy día, vamos a leer, dice así Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombras de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Y unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Y el texto que vamos a estudiar esta mañana dice Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Que salmo hermoso, ¿no es cierto? Una vez más Si usted está agarrando este tema por primera vez Para entender lo que dice el Salmo 23 Usted necesita entender los dos principios básicos del Salmo 23 Principio número uno Lo que está en el Salmo 23 Funciona si usted recibe Jehová como su pastor ¿Entiende eso? Es esencial, es vital, es urgente Que usted declare, que usted reciba, que usted acepte Que usted reconozca que Jehová es su pastor Si Jehová no es mi pastor Esto, por bonito que sea No es realidad en mi vida Así de sencillo Entonces cuando la gente viene a la iglesia Y alguien le hace un llamado Para que usted tome una decisión al lado de Cristo No se trata de ser miembro de una iglesia No se trata de un número para bautizar No se trata de una persona más Se trata de una decisión vital que usted tiene que hacer Yo no puedo tomar la decisión por usted Nadie va a poder tomar esa decisión por usted Es usted el que tiene que decidir Es Jehová su pastor Lo ha declarado hoy día Cuando comenzó en la mañana Cuando usted se abrió los ojos ¿Qué fue la primera cosa que hizo? Ah pastor, miré el Facebook Está bien, no hay ningún crimen en mirar Facebook Pero hágase a usted mismo un favor Que la primera cosa de su día sea declarar Declaro que Jehová es mi pastor Reconozco que Jehová es mi pastor Diz, dilo en alta voz al Señor Jesucristo Señor, por favor sé mi pastor hoy día Solamente así el ser humano será feliz No hay felicidad lejos de Cristo Hay momentos de alegría Pero la felicidad plena Viene cuando uno es pastoreado por Jehová Principio número 2 del Salmo 23 El Salmo, el objetivo de Jehová Es prepararme para vivir con Él por la eternidad Este mundo Por bueno que sea No es mi hogar Este mundo Por mejor que sea la casa donde vivo Por mejor que sea el trabajo que tengo Por grande la cantidad de billete de lana que tenga en mi cuenta bancaria Por guapo que sea O que piense que soy No importa que tan bueno sea esta tierra para usted Este mundo no es mi hogar Yo no soy ciudadano de este mundo Nosotros fuimos creados por Dios Para vivir con Dios En la presencia de Dios Por eso este mundo es tan sin sentido Este no es nuestro lugar Entonces Dios quiere prepararme a mí Para vivir en la eternidad con Él El Salmo 23 se dedica a enseñarme Cómo poder estar listo Para el día donde voy a vivir en la eternidad con Él Y el versículo 6 Que es el que estamos estudiando hoy día Se dedica exclusivamente a eso Los otros versículos Explican la consecuencia De la vida En la vida de una persona Cuando esto reconoce que Jehová es su pastor Cuando yo digo Jehová es mi pastor Cuando yo reconozco Cuando yo acepto Entonces nada me falta Yo Él me lleva Por los caminos buenos Él me protege En el valle de la sombra y de la muerte Él me Protege de mis enemigos Él me disciplina a mí mismo Él me da paz Para sentarme frente a mis enemigos Él unge mi cabeza con aceite Y hay alegría en mi corazón Todo eso pasa Porque Jehová es mi pastor Pero ahora llegamos al versículo 6 Donde comienza Jehová ahora A mostrarme Comienza el salmista ahora a mostrarme ¿Cómo es Que puedo vivir Todos los días En la presencia de Jehová? El concepto de eternidad Para el hebreo No es igual que el nuestro Y eso es bueno de entenderlo Porque nos ayuda A mirar la figura De una manera diferente Para nosotros eternidad Son muchos días Para el hebreo Eternidad Es un día que nunca termina Por eso Él dice así Estaré en la presencia de Dios Por la eternidad Es un día que nunca va a terminar Ahora ¿Cómo puedo estar en la presencia De Jehová por todos los días? ¿Qué hago para ir al cielo? Esa es la pregunta Que mueve la humanidad ¿Qué hago para ser salvo? Queridos Hay dos cosas En este texto Que van a mostrar Cómo puede ser El ser humano salvo Y eso Querido hermano Querida hermana Y eso usted tiene que entender Esta mañana Son dos expresiones Las expresiones son Bien Y misericordia En otras traducciones Dice Bondad Y misericordia No sé cuántos tienen Su Biblia que dice Bondad Pero en mi Biblia En portugués Mayormente dice Bondad En traducciones más modernas Dice bondad Pero en español tradicional Dice el bien ¿A qué se refiere El salmista con bien? Bien Y mira que interesante esto Bien es la misma palabra Que se usa para el amor De Dios Con el ser humano ¿Cómo es posible Que un ser humano Pecador Viva con Dios Por la eternidad? Eso solamente es posible Por una única cosa Por el amor Maravilloso De nuestro Dios No hay otra razón Por la cual Usted Y yo Un día Iremos al cielo La única razón Es porque Dios nos ama Pastor pero Déjame entender un poquito Usted me está diciendo Que no hay nada más Que el amor de Dios Es exactamente eso Que le estoy diciendo Pastor ¿Y qué es de todas las cosas Que hacemos en la iglesia? Y queridos Me he dado cuenta De que nosotros Tenemos mucha dificultad En separar La religión Del cristianismo La religión Y el cristianismo Son dos cosas diferentes Las dos son buenas La religión La religión fue creada Por el Señor Jesucristo Es buena Pero la religión No es el cristianismo Para empeorar La situación Adentro de la religión Se creó algo Que a mí me gusta Llamar Religiosidad ¿Qué es la religiosidad? Para mí Es lo que hay de malo En la religión Es el La religiosidad Para mí Son como Las reglas Las tradiciones Que no son malas Pero que la religiosidad Me hace poner Reglas Antes de las personas Tradiciones Antes de las personas Las tradiciones Las reglas Tienen su lugar Pero entre las tradiciones Y reglas Y salvar una persona El cristianismo Siempre va a buscar Salvar la persona Cuando mi vida Cristiana Es manejada Solamente Por el cuidado De reglas Y tradiciones Mi vida cristiana Pasa a ser Sin sentido Es la religiosidad Por ejemplo Que mira Y juzga A mi prójimo Sin importarme Quién es De dónde vino Porque es así Apóstol No Es así Porque pues Porque es así Todo el mundo Pudiera ser diferente Pastor Pero este Quiere ser borracho Querido Puede que tenga Razón Puede que tenga Usted razón Mi único Mi única Pregunta es Y a usted Quién le dio El derecho De juzgar A su prójimo Yo tengo amigos Que no son cristianos Juego fútbol Con ellos Y cuando se enteran Que soy pastor Muchos de ellos Me dicen así ¿Sabes por qué? Yo tengo Muchas dificultades Varios de ellos Ya me dijeron eso Yo no voy a la iglesia Es un pueblo Muy Muy Que juzga demasiado Sin conocernos They are judgmental Esa expresión En inglés Me duele mucho Cuando ellos Me miran Y me dicen Tu gente Es muy judgmental Querido No es lo que hago O que dejo de hacer Que me va a llevar Al cielo Solamente Hay una cosa Que me va a llevar Al cielo Y eso es el amor Maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Por eso Él dice La primer requisito Para que vaya al cielo Yo Es el amor De Dios Querido Yo te invito Esta mañana Que aceptes El amor De Dios Como lo más Importante De tu vida Es más importante Que cualquier Cosa Que tengas O que puedas Imaginar El amor De Dios Pero hay una Segundo Hay una segunda Parte en esto Él dice El bien Y la misericordia Bien La palabra hebrea Para bien La raíz De la palabra hebrea Para bien Es la misma Que para el amor Cuando habla Del amor De Dios Pero misericordia Es la misma raíz Que se aplica Para gracia Lo que el salmista Está diciendo Aquí Y es lo que Muchos evangélicos No logren entender Y muchos adventistas No logramos entender ¿Por qué menciono De esta manera? Porque nosotros Adventistas Le damos un valor Especial Al Antiguo Testamento Y por qué Hacemos eso Porque el Antiguo Testamento Valida la ley Y nosotros Creemos Que la ley Todavía Tiene valor Que todavía Está Que debe ser Seguida Debe ser guardada El mundo evangélico Mayormente Piensa de manera Diferente Y dicen Que el Antiguo Testamento Es más Legalista Y el Nuevo Testamento Es la Nueva Alianza Es más De la Gracia Pero la Gracia Corre Todas las Páginas De la Biblia Y el Salmo 23 Da una clase Sobre Gracia Al decir La misericordia Me seguirá Si yo quiero Un día Ir A la presencia De Dios Si un día Quiero estar En la casa De Dios Si un día Quiero estar En la morada De Dios Solamente voy a entrar Por dos cosas Uno Porque Dios Me ama Y ese amor Se manifiesta A través de la Gracia maravillosa La gracia Es la manifestación Del amor de Dios Desde la caída Del ser humano En el jardín Del Edén El ser humano Es salvado Única Exclusivamente Por la gracia Hoy día La gracia Se manifiesta En la aceptación Del ser humano Por sacrificio Que hizo el Señor Jesucristo Cuando yo acepto Que Cristo murió En la cruz Cuando yo reconozco Que la sangre Del Señor Jesucristo En la cruz Fue por mi Yo acepto La gracia Ahí está la salvación En los tiempos Bíblicos Era mi fe En el hecho De que sacrificar El corderito Pagaría mis pecados También era gracia ¿Por qué? Porque otro Estaba pagando El pecado Que yo lo había cometido El ser humano Nunca tuvo que pagar Por sus pecados Dios siempre Encontró Una manera De hacer Con que el ser humano No tuviera que pagar Que alguien Pagar el pecado Por él En el antiguo Testamento Eran animalitos Eran sacrificios No tenía nada De legalismo Eso Era pura gracia En el nuevo testamento El símbolo Se encuentra Con El efectivo Cristo muere En la cruz Se acaban Todos los sacrificios Porque el sacrificio Máximo Se ha realizado Y gracia Es Yo acepto Eso Yo acepto Que la muerte La muerte Del Señor Jesucristo Es suficiente Para pagar Todos Voy a repetir Todos Mis Pecados Ah pastor Si usted supiera Lo que yo hago Yo sé que hay gente Aquí que no se bautiza Porque esa es la duda De su corazón De su corazón Dicen pastor Si la gente Supiera lo que hago No me aceptaría En la iglesia Si usted supiera Lo que yo hago Quizá usted No me aceptaría A mi Yo no hago Lo que hago Porque soy bueno Yo hago Lo que hago Porque Dios Es bueno Yo no predigo Porque soy digno Yo predigo Porque el Él es digno Y su gracia Es todo Lo que necesito La única Cosa Que yo Tengo que hacer Es aceptar Su amor Es aceptar Su gracia Y querido Quiero ponerte Un concepto Que te va Como dice El mexicano Te va a sacar De onda Esto Te va a hacer Temblar Las estructuras Porque este Este texto Que parece Tan sencillo Entra por un Camino Tan asustador Mira que cosa Interesante Dice así Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Sabe Yo me saque Tiempo Para estudiar Estas palabritas Hebreas Porque por veces En la traducción Se pierde Un poquito De la idea De lo que El autor Bíblico Quería decir Y la traducción Vamos a decirlo así La mejor traducción Para esta expresión No es Seguirán Y mire Eso te va a ayudar A entender Hasta donde Va el amor De Dios La mejor Traducción Para esta Palabra Es Perseguirán ¿Sabe Que está diciendo El Señor Aquí? El Señor Jesucristo Está diciendo Aunque tú No quieras Yo te quiero En el cielo Aunque tú Me rechaces Yo te quiero En el cielo Y aunque Brinques De un lado Al otro Y aunque Te escapes Por donde Quieras El amor Y la gracia Maravillosa Del Señor Jesucristo No me seguirán Solamente Me Perseguirán Me Buscarán El pastor Cuando la oveja La oveja Se pierde No espera Que la oveja Vuelva Él la persigue El padre Cuando el hijo Se va No espera Que regrese Él lo persigue Cuando uno Pierde la moneda No espera Que la moneda Vuelva al bolsillo Él la persigue Te das cuenta Lo que estoy diciendo Querido Dios No descansa Mientras Usted No esté Garantizado En el cielo Él lo va A perseguir Todos los días De su vida A donde vaya Usted Quiere esconderse En sus prejuicios Escóndase El Señor Lo persigue Allá usted Quiere esconderse En su religiosidad Pues allá Lo va a perseguir El Señor Quiere esconderse Donde quiera Pues vaya Es un derecho Que el Señor Le ha dado a usted Escóndase detrás Del legalismo Que tiene usted Escóndase detrás De que no me gusta eso No me gusta el otro Yo sé que hay gente Que no viene a la iglesia Durante semanas Durante proyectos Gente que no quiere No me gusta eso No me gusta el otro Pues escóndete ahí Y la gracia maravillosa Del Señor Te va a perseguir Ahí mismo Porque el Señor No se cansa De perseguir Sus hijos La gracia es así Tú ¿Quieres huir? A ver Inténtalo Y el mismo Salmista dice A donde vaya El Señor Me persiguirá Y se agarro Mi cama Eso me encanta Ese texto Se agarro Mi cama Y la pongo En lo más Profundo Del infierno Allá La mano de Dios La mano de Dios Me va a alcanzar Yo me acuerdo Yo me acuerdo De niño Cuando se decía Que yo no podía Que no podíamos Entrar a algunos lugares Porque ahí Donde estábamos El Señor El Señor No entraba Pero entra Pero entra Si yo no Si yo me pierdo A usted Me defraudaron Hablaron mal De mí Me mintieron Me tiraron Un montón De chisme Me embarraron El nombre Pastor Mientras no me pidan Perdón Mientras no me pidan Que estás esperando ¿Qué? Y el Señor Ahí gritando Por ti Llamando Tu nombre Pidiendo Hijo Ven Yo me puedo imaginar El pastor En la parábola Bíblica Caminando Por las montañas Y gritando El nombre De la oveja Y pidiendo Que la oveja Venga Y gritando A todo pulmón Por veces La oveja No se puede mover Pero Yo me imagino Que al escuchar La voz del pastor La oveja También grita Querido Quizá no tengas Fuerza Para salir De donde estás Y si lo único Que puedes hacer Es gritar Pues grita Si lo único Que puedes hacer Es llorar Pues llora Si lo único Que puedes hacer Es levantar la mano Pues levanta tu mano Y vas a ver Que la gracia Y el amor De Cristo Te perseguirán Todos los días De tu vida Hasta que por fin Habitemos En la casa Del Señor Por toda la eternidad Llegamos a Brasil En el año 1978 Yo tenía Tres años En el tercer día De Brasil Salí con mi madre Fuimos Mi madre Quería comprar Algunas cosas Y pues Llegando allá De mi rancho En Perú Solamente Quien conoce Brasil Sabe la grandiosidad Que Brasil es Mirando Mirando Los autos Mirando Las tiendas Mirando Las cosas Mi madre Entró A una tienda Yo solté Su mano De repente Era un niño De tres años Perdido En la principal Avenida En la principal Avenida De la ciudad De Belo Horizonte En Brasil Una de las más Grandes ciudades De Brasil Y un niño Perdido No hace otra cosa Que no sea llorar Y esa es Una de las primeras De las más Primeras memorias Que tengo En mi vida Yo Agarrado Un teléfono Público Llorando Y unas personas Al lado Hablándome En un idioma Que yo no Entendía Y lo único Que yo podía Decir Era Lo único Podía hacer Era llorar Intentaba 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 en mi idioma Pues de un idioma De un niño De tres años Decir Quiero mamar ¿Sabes por qué? Por veces tienes ganas De llorar Por veces tienes ganas De gritar Por veces quieres Estar solo Y la única No quieres saber A nadie Es porque tú Eres ese niño Perdido La diferencia Es que Hasta ahorita Hasta hoy día No has Entendido Que es lo que te Falta Y hoy día Yo vengo En el nombre Del Señor Jesucristo Decirte Te falta Aceptar A Cristo Desde el otro lado De la calle Yo me acuerdo Muchos autos Pasando Buya La familia Hablándome Un policía Me acuerdo Viendo un policía Acercándose Pero en medio Al grito En medio Al tumulto De los autos En medio A la buya De una ciudad Grande Yo me acuerdo De haber escuchado La voz de mi madre Gritando Todos los días Cuando yo me siento Pequeño Y me siento Pecador Yo puedo escuchar La misma voz Pero ahora La voz de mi Dios Gritando Diciendo Hijo Ven Es hora de volver Ciertamente Ciertamente La gracia Y el amor De Cristo Me perseguirán Y me gritarán Mi nombre Y gritarán Tu nombre Todos los días De tu vida Y si Dios Y si Dios te llama Pues porque no Aceptar Porque no decir Si Señor Aquí estoy Querido Querido tú No se trata No se trata de Decir que ellos Estaban bien Y tú Estabas mal Se trata De aceptar La voz Maravillosa Del Señor Del Señor Jesucristo A decir Señor Yo me rindo Yo me entrego Yo soy tuyo No se trata No se trata No se trata